Ja ja, verano cumbia cheta La invité a salir, podemos coincidir Nochecita de verano juntos, si, si, si Me agarraste de la mano y no resistí Una noche loca yo así viví Y la invité a salir, podemos coincidir Nochecita de verano juntos, si, si, si Me agarraste de la mano y no resistí Una noche loca yo así viví La conocí, me enamoré Era prohibida pero me animé La conocí, me enamoré Era prohibida pero ya fue Un trago, dos tragos De a poquito me voy acercando Un trago, dos tragos Esta noche termino con dos Dos tragos, dos tragos De a poquito me voy acercando Un trago, dos tragos Lo prohibido me sabe mejor La invité a salir, podemos coincidir Nochecita de verano juntos, si, si, si Me agarraste de la mano y no resistí Una noche loca yo así viví A bailar, a vacilar A bailar, a vacilar Los del momento más Cuando ya soñan Levanten las manos que seguimos de jodas La conocí, me enamoré Era prohibida pero me animé La conocí, me enamoré Era prohibida pero ya fue Un trago, dos tragos De a poquito me voy acercando Un trago, dos tragos Esta noche termino con dos Un trago, dos tragos De a poquito me voy acercando Un trago, dos tragos Lo prohibido me sabe mejor La invité a salir, podemos coincidir Nochecita de verano juntos, si, si, si Me agarraste de la mano y no resistí Una noche loca yo así viví Y es que no hace palma Tiene culo de pato Bajo del baby En el cadena de mi viento